hola amigos de trail rain review estamos en outdoor 2017 viendo las novedades en este caso de la casa sueca salmín y yo tengo aquí una de ellas para primavera 2018 esta salmín o te com sin duda alguna de competición porque es una zapatilla realmente destinada a competición 220 gramos tan solo para una zapatilla como veis muy flexible y atención a esta nueva suela michelin con unos tacos de 7 milímetros de prominencia y que tiene muy buena pinta para terrenos grasos pero con esta forma cuadrada atención porque también pueden ir seguramente bien sobre terrenos más duros como veis suela michelin perfiles muy bajitos 16 milímetros detrás 12 milímetros delante tenemos por lo tanto 4 milímetros de drop y luego un upper que básicamente tiene un poco de protecciones con esta especie de nervios para sujetar más aquí pero como veis es una zapatilla muy moldeable destinada básicamente a correr rápido y eso sí seguramente durante poco tiempo durante pocos kilómetros para gente también que la pueda utilizar ya que por ejemplo corredores pesados pues van a sufrir con esta zapatilla pero sin duda alguna una gran opción de competición estas salmín o tecom que nosotros como siempre las probaremos y os diremos qué tal funcionan donde en nuestra página web traerán reviv.com mientras os animo a seguirnos en nuestras redes sociales nuestro canal youtube y sólo habéis hecho ya suscribíos a nuestra newsletter hasta la próxima